¿Cómo pasó Lindsay Lohan de tener esta carita muy tierna y a la vez con una picardía que hacía sonreír a muchos niños y también a muchos jóvenes? ¿Cómo pasó de ser una mala de Hollywood? Esto lo vamos a analizar en este pequeño documental de Lindsay Lohan, Inocencia a Perder la Dignidad. Lindsay Lohan nació en julio de 1986, venía de una familia aparentemente normal, pero estaba muy lejos de serlo. Era una familia completamente disfuncional. A los tres años, Lindsay Lohan participó en diferentes tipos de campañas para revistas y para marcas internacionales que mostraban su rostro muy peculiar. Era una niña con gracia. Cada persona que la veía, veía un futuro brillante. Sin dudas, uno de los grandes éxitos de Lindsay Lohan fue la película que ella misma protagonizó con una supuesta gemela, Andy y Hailey, que supuestamente habían nacido en diferentes lugares y luego se intercambiaban vidas. Recuerdo como ahora que esta película fue un exitazo. Además de todo, creó la controversia de que si ella realmente tendría una gemela. Cuando no es así, no tiene una gemela. Tao fue protagonizado por otra chica. Jugaba el rol de cuando ella estaba de espaldas o haciendo algún tipo de movimientos. Otro de los grandes éxitos fue cuando ella supuestamente se convirtió en su madre. No, siéntelo, y no, mamá. ¿Dónde vas? Esta mujer, Jamie Lee Curtis, dijo que ella tenía un talento increíble. Estaba impresionada por la capacidad de interpretar estos roles que tenía Lindsay Lohan. Ya de adolescente, las cosas comenzaron a cambiar. Lindsay Lohan en el 2010 comenzó a convertirse en una persona ya muy notoria que le habían arrestado por el consumo de estupefacientes. Lindsay Lohan antes del 2010 ya había tenido algunas infracciones, pero en el 2010 fue cuando se le condenó a pasar unos días en la cárcel. Esto no se lo robaba, porque además de esto, a su padre también lo detendieron. Su padre duró unos años en la cárcel por conducir en estado de ebriedad y también por pasarse muchísimas infracciones. Lindsay Lohan comenzó a acostumbrarse a estas detenidas, a estas infracciones. De hecho, cuando lo hacían, ella mostraba su brazalete y mostraba sus infracciones como si nada estuviese pasando. De hecho, cuando los paparazzis la veían, ella comenzaba a posar, no importa si estaba bajo el consumo de algo estupefaciente, del alcohol o lo que siempre estaba dispuesta para posar para los paparazzis. Y no le importaba, no le importaba que le estuvieran presa, no le importaba que le pusieran el castigo que le pusieran. Lindsay comenzó a convertirse en un adolescente demasiado rebelde. Esos protagónicos que ella tenía en las películas de adolescente comenzaron a convertirse en eso, en la realidad. Ella fue el propio protagónico de su vida, la niña rebelde de Hollywood. Realmente pasaba por la mente de Lindsay Lohan cada vez que estaba frente a una corte por un problema repetitivo cada vez. Sus padres, mientras ella estaba en alguna rehabilitación, sus padres estaban discutiendo frente a las cámaras porque aprovechaban todos los problemas de Lindsay Lohan para decir frente a las cámaras y culparse uno al otro que esta niña en ese momento estaba pasando tal situación tan bochornosa. No fueron una ni dos veces que fue detenida. Hubo momentos donde hacía fiestas de grupos, de asuntos sexuales, donde todos ellos compartían con todos. Y además de todo esto, ella se hacía pasar por Marilyn Monroe. Nada más y nada menos adoptó este personaje en sus fiestas y posaba prácticamente desnuda para las cámaras. No le importaba absolutamente nada. Comenzó a perder todos los papeles en Hollywood y prácticamente había perdido su carrera. Pero era una máquina de dinero para los paparazzis, para los medios, para el entretenimiento. Y sus padres continuaban lucrándose con esta situación. Sus padres se habían separado y luego se juntaron, pero por fin terminaron divorciándose. Luego Lindsay Lohan tuvo que pasar por una situación muy difícil donde aparentemente aparecieron hasta hijos de su padre. Una hija que tuvo durante el matrimonio que estuvo casado con la madre de Lindsay Lohan. Pero nos vamos de vuelta hacia atrás, hasta el 2007, cuando tuvo un accidente en Beverly Hills, quedando completamente culpable. No solamente por el accidente, sino por tener un grupo de sustancias que se le encontró en su vehículo. Estuvo monitoreada por mucho tiempo y además después de esto, una mujer la acusó de que la quería atropellar. Y por eso, Lindsay Lohan también estuvo bajo la supervisión policial. Tenía que presentarse cada cierto tiempo si quería una libertad condicional. Pero nada de esto paró a Lindsay Lohan. Mientras ella estaba en rehabilitación, increíblemente su padre específicamente aprovechaba este momento para conceder entrevistas y hablar de su hija y a la vez ganar dinero. Mientras ella se encontraba en clínicas también de recuperación, su padre también a la vez era arrestado de nuevo por hacer las cosas indebidas, igual que su hija. Después de que una jueza le dijo un día, espero no verle nunca más y espero que madure, tardó cinco años en dejar de monitorear a Lindsay Lohan. Pero tampoco esto la paró. Pero ¿cuándo fue que esto ocurrió? Desde los 15 años, cuando esta joven sin ningún tipo de supervisión se mudó a California con todo el dinero y la libertad del mundo. Esto desató en ella, más todos los problemas de la infancia, desató en ella problemas bastante fuertes de drogas, alcohol, sexo y todas las cosas que nadie se podía imaginar que ella iba a hacer. En ese momento ganaba a los 15 años 7 millones por película, 7 millones de dólares para una niña de 15 años sin supervisión es mucho dinero. Y en el 2010 de nuevo regresa Lindsay Lohan al acecho. La mandaron 10 días a prisión y después que salió de prisión estuvo cumpliendo una pasantía, un castigo. Nada más y nada menos que en la morgue. En la morgue donde ella pudo embalsamar, ayudar a embalsamar a alguien que fue un ícono también de la música y de los medios. Únicamente le tocó ponerle una funda, una bolsa mortuoria a Whitney Houston. Qué cosa tan increíble de llegar de ser una estrella de Disney, una estrella de Hollywood, a tener que ponerle la bolsa de muerte a Whitney Houston en señal de un castigo para que se pusiera a reflexionar qué tan fuerte era la vida. Sin contar que todas estas cosas las hacía dentro del set con todos sus compañeros. Tuvo relaciones completamente tóxicas. Estuvo involucrada con diferentes personajes y diferentes actores del mismo medio, los cuales sus relaciones terminaban completamente mal. Pero realmente quien explotó estas relaciones fue su ex, Egor Tarasabov. Probablemente comenzaba a pedir ayuda, pues estaba sufriendo muchos maltratos por este hombre. Esta relación terminó como empezó, mal. A pesar de todos los millones que tenía este hombre, esta relación terminó súper mal. Esto le hizo detonar algo en su mente y querer salirse de Hollywood y huir, huir bien lejos de América y de Hollywood. ¿Pero lo logró? Claro que no. Lee Seelogen tomó un avión, salió directamente a Europa tratando de buscar la paz, pero los medios nunca la dejaron en paz. La contactaron para hacer un reality de supuestamente su nueva vida. Una nueva vida que no acababa de llegar, que los medios no la dejaban en paz. Hizo un supuesto reality show donde ella estaba en la calle ayudando a la gente, conviviendo con los mercados, con la gente normal. Y este reality nada más que se canceló por ser un reality a sí mismo aburrido. Porque la gente quería acción, quería cosas, quería dinero, quería pleitos. Y esto no lo tuvo Lindsay Lohan en ese momento. Un juez le dicta 90 días de prisión. Y esto porque no asistió a nueve clases que se le había asignado a ella para asistir, para poder superar su adicción al alcohol. Además de esto, tenía que lucir una pulsera, la cual supuestamente perdió cuando estaba en el Festival de Cannes en Francia. Esto fue lo que le dijo al juez. Entre lágrimas, cuando le dictó los 90 días. Ahí sí se notó que le dolió esta sentencia a Lindsay Lohan. Lindsay Lohan era una mina de dinero para las televisoras. La perseguían los paparazzis. Yéndonos más atrás, cuando Lindsay Lohan se robó un collar de $2,500 dólares. Que no tenía ni siquiera la necesidad de robarse ese collar porque poseía el dinero que ella quisiera en su vida. Lo que pasa es que ella estaba llamando la atención. Su madre, años después, dijo que todos los comportamientos de Lindsay Lohan tenían un origen. Y es el origen del hogar. Ella vio cuánto sufría su madre por los maltratos de su padre. Incluso Dina, la mamá de Lindsay Lohan, llegó a decir que ella en algún momento le dijo, Mami, no te vayas, no me dejes. Y por esto ella nunca se fue de la casa y dejó a este señor. Este fue acusado por la última esposa que tuvo también de maltratos. Y por esto fue detenido. Luego de esto, Lindsay Lohan tomó real conciencia de su vida. Se fue a Dubái, donde allí hizo una vida de ceros. Estuvo fuera de la televisión y estudió eventos. Así es que ella se hizo de diferentes cosas, estudió diferentes situaciones, se casó. Por fin conoció al hombre de su vida. Dice ella que es una ilusión, que es una suerte que ella esté casada con este hombre y que él la haya aceptado tal cual es. Dice sentirse muy afortunada porque ha encontrado una familia, ha encontrado el amor de su vida. Un hombre que la trata bastante bien. Actualmente en este año se estrena en diciembre en Netflix una nueva película, un nuevo film de Lindsay Lohan. Donde va a protagonizar, porque la pantalla definitivamente ama a esta mujer de 36 años de edad. Esta neoyorquina que pasó de ser una niña dulce de Disney a ser la chica mala a ser una mujer completamente recuperada. Esperemos que ella mantenga este ritmo, que se mantenga recuperada y que se mantenga siendo una estrella del cine y del espectáculo. Y también inspirando a otros a ser mejores personas. Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.